¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube, donde que hago divulgación principalmente de lo que es la psicología, pero también complemento con lo que es la filosofía, la espiritualidad, la educación, la ciencia, entre otros temas. El día de hoy voy a desarrollar un tema quizá polémico para muchos psicólogos, para muchos científicos materialistas o experimentales o racionalistas, y titula Psicología Paranormal. Psicología Paranormal. Yo ya he venido desarrollando temas muy similares al del día de hoy. Por ejemplo, tengo un video que titula o que se llama ¿Qué es la parapsicología? También tengo algunos videos de algunas entrevistas que se han desarrollado y que yo he podido aportar a estas entrevistas, como es, por ejemplo, tanatología y parapsicología. Es decir, que la psicología paranormal, de alguna manera está vinculado con otros videos que yo ya he venido desarrollando sobre parapsicología. Entonces, están muy ligadas la parapsicología con la psicología paranormal. Unos lo llaman así, psicología paranormal. Otros lo llaman parapsicología. Y bueno, ¿qué es esto de la psicología paranormal? Pues la psicología paranormal lo que busca es, de alguna manera, investigar fenómenos supuestamente paranormales o que la ciencia clásica materialista o que la psicología conductista materialista, la psicología cognitiva conductual, cientificista, materialista, ha denominado como paranormal. Sin embargo, para muchos personajes más bien son fenómenos más bien muy naturales, muy normales. Sin embargo, la ciencia, como les decía, materialista, clásica, mecánica, newtoniana, o incluso la ciencia cartesiana, promovida por Descartes, creo que ha dejado de lado en los últimos 400 o quizá un poco más, un poco menos, 400 años, ha descartado muchos fenómenos que ya la nueva física, las nuevas ciencias naturales han venido desarrollando y que tiene que ver con, no solamente con la ciencia que investiga la materia, sino también a partir de Albert Einstein, de la teoría de la relatividad, a partir de las teorías cuánticas, de la teoría de cuerdas en la física, se ha venido planteando que hay otros planos de la realidad, hay otros planos o dimensiones de la existencia, y pues lo que ha venido investigando la psicología paranormal son estos fenómenos, como por ejemplo, la telequinesis, la telepatía, o en el caso de lo que es la telepatía, es la comunicación mental entre dos seres humanos, sin utilizar la comunicación física, sino la comunicación mental o la comunicación espiritual, esa es la telepatía, la telequinesis es el poder de la mente de ciertas personas que tienen la capacidad para mover objetos solamente con su pensamiento, como la conciencia influye en el campo físico, entonces de alguna manera son fenómenos paranormales, y pues estos otros planos de la existencia, estas otras dimensiones, más allá del plano físico, material, del plano tridimensional al cual estamos acostumbrados, pues tiene que ver también con la conciencia, con el alma y con el espíritu, la psicología paranormal, y acá les voy a recomendar, como ustedes están viendo en pantalla, algunos de los personajes que ya han venido investigando estos temas de la psicología paranormal, o de lo que es la parapsicología, algo que va más allá de lo normal o de lo material, sería algo que va más allá de esta física, o de esta ciencia cognitiva, conductual, materialista, clásica y experimental, han venido desarrollando varios autores, varios investigadores, que les voy a dar algunos nombres, para que ustedes vayan directamente a las fuentes, no me crean lo que estoy diciendo, sino que vayan directamente a cada uno de estos autores, de estos personajes, de estas personas, de estos investigadores de la psicología paranormal, de la parapsicología, y también de alguna manera de lo que es la psicología transpersonal, que son terminologías, son términos que están muy muy ligados, muy relacionados, parapsicología, psicología paranormal, o psicología transpersonal, creo que son terminologías que a veces van a un mismo fin, son términos de nuestro lenguaje que apuntan a ciertas investigaciones similares, y por ejemplo, yo siempre invito a que vean la vida y la obra de algunos de estos investigadores, no me gusta quedarme solamente en lo que uno les puede comentar, lo que uno les puede afirmar, sino que vayan directamente a la vida, a la obra y a las investigaciones de los de estos principales personajes que ven en pantalla, que les voy a mostrar varios, esa es la invitación, sí, si ustedes quieren conocer un poco más, quieren investigar, quieren leer, investigar, conocer, e incluso quizás hasta experimentar, tienen que primero tener el sustento de muchos de estos investigadores, que ustedes ven en pantalla, los que ustedes ven en pantalla, la mayor parte son médicos, sí, la mayor parte son médicos, son algunos neurólogos, neurocientíficos, otros son biólogos, pero yo diría que la mayor parte de los que ustedes ven en este momento, en la pantalla, son psiquiatras, médicos, neurocientíficos y neurobiólogos, y quienes han investigado sobre esto, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, desde los años setentas, también tenemos al médico, bueno, Elizabeth Kubler-Ross es una médico y psiquiatra, tanatóloga, que ha investigado todo el fenómeno de la vida más allá de la vida, o de la vida más allá de la muerte física, de ahí tenemos a Brian Weiss, también un médico y psiquiatra, tenemos al, a Raymond Moody, que es un neurocientífico, psiquiatra médico, al doctor José Luis Cabouli, que también es un médico cirujano, médico cirujano, que ha investigado sobre lo que es la vida después de la vida, o la vida después de la muerte física del cuerpo, y cómo existe la conciencia después de este plano físico. Este médico y cirujano, José Luis Cabouli, que es un especialista en terapia de regresión a vidas pasadas, y de lo que es la reencarnación. Y ahí tenemos también a la médico, anestesióloga, médico y anestesióloga, Luján Comas, también es uno de los personajes muy importantes. A cada uno de ellos, yo les invito a que los investiguen, puede ser principalmente en YouTube, en YouTube ustedes pueden encontrar las entrevistas, conferencias y charlas, o libros, o audiolibros de estos personajes, o sino también directamente a lo que son sus libros físicos, o sus investigaciones en diferentes fuentes de internet, o del ámbito académico. De ahí tenemos también a un gran personaje, un biólogo, y me atrevería a decir también entre paréntesis, neurobiólogo, pero principalmente es un investigador en lo que es los campos morfogenéticos. Y lo que es la telepatía, Rupert Sheldrake, este personaje muy importante, yo creo que las charlas de él, las entrevistas y las charlas en YouTube, son muy interesantes de Rupert Sheldrake. De ahí tenemos de la médico y psiquiatra también, Sonia Andrés. Sonia Andrés, Andrés es su apellido, Sonia Andrés, y su segundo apellido es Espallardo, es una médico y psiquiatra que investiga lo que es la vida después de la vida, la vida después de la muerte física, una psiquiatra muy interesante que tiene varias investigaciones y conferencias, citando muchos autores. Por ejemplo, una gran conferencia de Sonia Andrés es el despertar de una psiquiatra, que lo pueden encontrar en YouTube, que nos da luces de lo que existe, la conciencia más allá de este plano tridimensional. Ahí tenemos a Juan José López Martínez, también un médico muy reconocido en España, que también nos habla de experiencias cercanas a la muerte, de experiencias paranormales, de experiencias de salida del cuerpo y de una conciencia después de la muerte física. Él vivió una muerte física y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Juan José López Martínez, este médico español también muy interesante. Pimban Lomel es un holandés que también tiene algunas conferencias en YouTube. La mayor parte están en inglés, pero sí hay algunas de ellas que están traducidas al español. Pimban Lomel, que ha hecho una de las investigaciones más profundas en Europa, en Holanda, sobre experiencias cercanas a la muerte y estados alternativos o estados de conciencia no ordinarios. De ahí tenemos también al médico y psiquiatra Stanislav Grof, que es uno de los fundadores de lo que es la psicología y la psicoterapia transpersonal, asimismo como la psicología holotrópica y la respiración holotrópica. Stanislav Grof, tengo varios videos sobre él que les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción de este video de aquí. Y de paso, entre paréntesis, les invito a que se suscriban a este canal de YouTube, activen la campanita para que les llegue información, notificaciones de los videos que cada vez, cada semana estamos cargando, principalmente los días domingos. Cargamos algunos videos semana tras semana. Entonces, suscríbanse al canal, activen la campanita, generen comentarios, sugerencias y pues continuamos con algunos de los autores de lo que es la psicología paranormal, como por ejemplo Ian Stevenson, que también es otro de los médicos muy importantes que ha investigado sobre experiencias cercanas a la muerte, la vida en el más allá. Entre paréntesis sería la vida en el más acá, porque son planos dimensionales que lo tenemos en nuestro interior. De ahí tenemos a Carl Gustav Jung, que es uno de los pioneros en lo que es la psicología paranormal, aunque él no la denominó psicología paranormal, él lo denominó psicología analítica, y que hoy lo conocemos como la psicología yunguiana, este gran maestro médico, psiquiatra, neurocientífico y místico Carl Gustav Jung. Creo que es uno de los pioneros en investigar lo que es los fenómenos paranormales, si se lo quiere denominar así. Entonces, estos son la mayor parte, como les digo, prácticamente el más del 90% de los personajes que ustedes en este momento están viendo en pantalla, pues son médicos, son psiquiatras la mayor parte de ellos. Otros son médicos cirujanos, otros son médicos anestesiólogos, otros son médicos neurólogos o neurocientíficos, pero creo que es una nueva forma de entender la ciencia, es una nueva forma de entender la conciencia, es una nueva forma de entender la psicología. Y de ahí vamos a ver otros que no necesariamente son médicos, pero que también son psicólogos, son filósofos, incluso son físicos. Por ejemplo, David Boom, el personaje que ustedes ven acá abajo, es un gran físico de mediados del siglo XX, que falleció en los años, si no mal recuerdan, los ochentas o noventas. David Boom es uno de los físicos más importantes que planteó una teoría del orden implicado y de estos otros planos de la existencia física, de los campos energéticos, pero que él lo llamó el orden implicado. Creo que las teorías de David Boom o de David Boom, creo que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes un físico. De ahí tienen a médicos también como Eben Alexander, que también tuvo una experiencia cercana a la muerte. Tenemos a Bruce Grayson, que también es otro médico. Eben Alexander es un neurocientífico. Bruce Grayson me parece que es un médico y psiquiatra que ha investigado también sobre los fenómenos paranormales, sobre los fenómenos de la muerte o qué pasa después de la muerte física del cuerpo. Bruce Grayson. Y de ahí tenemos también a otro de los personajes más importantes que ha hecho grandes investigaciones en Europa, Robin Foy, que es uno que ha hecho uno de los experimentos científicos más importantes para investigar qué pasa después de la muerte física o la muerte del cuerpo de los seres humanos. Robin Foy. Y de ahí tenemos, por ejemplo, a místicos, a médiums, a un médium muy importante como es Leonardo Les. Leonardo Les es un médium que puede conectarse con la vida del más allá, digamos así, de los otros planos de existencia, con seres que han fallecido físicamente, pero que están en otro plano de la existencia. Leonardo Les es un argentino que tiene como Medium Leonardo en sus redes sociales, incluso en YouTube, tiene su canal de YouTube que se llama Medium Leonardo, y él hace canalizaciones o comunicaciones entre la vida del más allá, entre comillas, y este plano de la existencia tridimensional. Leonardo Les. De ahí tenemos a Alejandro Parra, que es un investigador de la psicología paranormal también en Argentina, que también es muy reconocido y lo pueden buscar en YouTube. Jorge Luis Michelli tiene un canal de YouTube, es un psicólogo social, que tiene un canal de YouTube que se llama Mundo Alternativo, que también lo pueden buscar. Nacho Blasco, también un investigador de estos fenómenos paranormales en español, tenemos a Carlos González Delgado, también tenemos a Pedro Amorós, que hace investigaciones psicofónicas de comunicación con el más allá, Pedro Amorós. Sonia Rinaldi también ha hecho investigaciones en este en este campo, y de ahí tenemos en el siglo XIX, por ejemplo, uno de los pioneros hace más allá de 120 años, 150 años, Allan Kardec, que escribió muchos libros sobre la comunicación con personas que han fallecido en, o su cuerpo ha fallecido en el plano físico, pero que se ha logrado comunicar en otros planos de conciencia, Allan Kardec. De ahí tenemos a personajes como Michael Lizarralde, que es un médium, Manuel Sanz Segarra, un médico, Jocelyn Arellano, también una persona, una filósofa muy importante, que lo pueden encontrar en YouTube, Virginia Gawel, que tiene su propio canal de YouTube, Virginia Gawel, tiene muchas entrevistas sobre psicología transpersonal, muy interesante esta Argentina, que tiene su canal de YouTube, que se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires. Laura Quijano, que tiene su canal de YouTube, que se llama El Grimorio, Laura Quijano, El Grimorio tiene su canal de YouTube, que se llama así, donde que explican muchos elementos de lo que es la magia, el misterio y la ciencia. Kenneth Reich es un médico, es un psicólogo, perdón, Kenneth Reich, que asimismo ha investigado sobre fenómenos paranormales. Michael Talbot, asimismo un escritor que publicó muchos libros ligados a la física cuántica y la espiritualidad. Peter Fenwick, que también es otro de los investigadores en este sentido. Melvin Morse, también tenemos al físico hindú Amit Goswami, es un físico muy interesante, que salen muchas entrevistas que les recomiendo. Amit Goswami, muy interesante también. Michael Sabon, también un médico que ha investigado en estos aspectos. De ahí tenemos a un médium que es Chico Javier, entonces Michael Lizarralde y hace más de 80 años vivió también Chico Javier, este brasileño, este médium, que también se podía comunicar con otros planos de la existencia. Y de ahí tenemos también a varios personajes como Penny Sartori, que es una médico, Sandra Foy, Emilio Carrillo, Este Español, Leopoldo Ceballos del Castillo, Deepak Chopra, Marisa Ventura, José María Cardoso, tenemos al físico Wolfgang Pauli, al inventor Nicola Tesla, Hugo Dopaso, a la mística y maestra Elena Blavatsky. Tenemos a Franz Mesmer, que también fue un médico y neurobiólogo del siglo XVIII, Franz Mesmer, también que investigar sobre la vida y obra de él también nos puede ayudar muchísimo. Entonces, investigar sobre la vida y obra de cada uno de estos personajes creo que es importante y van a encontrar aspectos diferentes, pero también muchos aspectos en común entre estos investigadores de lo que son los fenómenos y la psicología paranormal. Ya en lo que es el campo, por ejemplo, de la psicología yunguiana, que algún momento me dedicaría más a fondo a profundizar en algunos elementos de la psicología yunguiana, pero creo que la psicología yunguiana aporta muchísimo a lo que es la psicología paranormal. Tenemos a personajes como Nicolás Nardi, que lo pueden buscar en YouTube, a Nicolás Nardi en su canal de YouTube, que se llama El Escarabajo de Oro, Lucía Pococnich, Gabriela Milatic, Álvaro Carrasco, Virginia Gawel, que ya había mencionado, Javier Charme, Francisco Prado Saona, León Azulay, Mario Saiz, es un médico psiquiatra, Mario Saiz Uruguayo, que también se ha formado en lo que es psicología yunguiana y nos puede dar muchos elementos sobre lo que es la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología paranormal, la psicología mística. Steven Hoyer, también que es un escritor muy importante, Mary Louise Bonfranx, que es una de las discípulas de Carl Gustav Jung, Mary Louise Bonfranx, también tiene muchas entrevistas y lo pueden buscar en YouTube. Enma Jung, la esposa de Carl Gustav Jung. Entonces, estos son algunos de los principales autores de lo que es la psicología paranormal. Como les decía, creo que la psicología paranormal aporta muchísimo a investigar más allá de lo que es la psicología conductista, la psicología materialista, la psicología cognitiva conductual. Creo que nos dan muchas luces y la mayor parte, entender que son médicos, son médicos, son científicos. La mayor parte de ellos han hecho muchas investigaciones sobre estos fenómenos que, entre comillas, serían paranormales, pero que realmente la física, la química, la astrofísica, la biología cada vez está dando luces o está encontrando aspectos ligados a lo que las grandes tradiciones espirituales ancestrales de los libros sagrados han mencionado. Especialmente en lo que tiene que ver con los fenómenos no físicos, digamos, o que van más allá de la física tradicional, de la física mecánica newtoniana experimental y que van más allá de la psicología conductista materialista o cognitiva conductual materialista y racionalista. Esta es una psicología que, la psicología paranormal, creo que se complementa perfectamente con lo que es la psicología transpersonal y con lo que es la parapsicología. Con esto me estoy despidiendo. Vayan a la parte de acá abajo de la descripción de este video. Busquen a cada uno de estos personajes. Sigan investigando. No se queden con lo que yo les estoy diciendo. Siempre es importante comparar información, comparar fuentes. Eso es a lo que invito en este canal de YouTube. Seguiré haciendo videos relacionados con este tema. Cuídense mucho. Pasen bien. Chau, chau.